Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Espero que bendecido, espero que alegre, gozoso Porque el Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza Recuerde que Dios siempre permanece fiel Que Él ha prometido ayudarnos Que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida Por lo tanto, alegrémonos y gozémonos por las promesas fieles de Dios para nuestra vida Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que lleva la intención de hacernos ver Lo importante que es poner en las manos de Dios todo lo que hacemos Si nosotros ponemos en las manos de Dios todo Veremos en todo la mano de Dios en nuestra vida Cuando nosotros somos capaces de permitir que el Señor se encargue de nuestras cosas Tenemos que estar seguros que todo va a estar bien Y que todo va a salir bien Y es que cuando Dios toma las riendas de nuestra situación Él siempre sabe qué hacer Él siempre nos dice cómo dirigirnos Y es Dios quien permite que todo aquello que a veces parecía torcido Se enderezca Porque Dios tiene un poder único y sobrenatural Para ayudarnos a que las cosas que aparentemente estaban saliendo mal Terminen bien Y Dios es experto en hacer eso ¿Pero cuándo? Cuando nosotros ponemos todo en la mano del Señor Quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de los Salmos Y podamos leer lo que dice Hoy vamos a leer varios versículos Salmos capítulo 55 Vamos a leer el versículo 22 y parte del 23 también Parte del 22 y el 23 Pero en la versión de la Biblia Traducción, lenguaje actual Dice de la siguiente manera Mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios Todo lo que te preocupa Oiga esto Amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios Todo lo que te preocupa ¿Qué pasará cuando ponemos todo en las manos de Dios? Él te dará su apoyo Dios nunca deja fracasar a los que lo obedecen Por eso siempre confío en Él Decía el salmista Primero El salmista nos recomienda poner todo En las manos del Señor Todo aquello que nos preocupa ¿Tiene alguna situación usted este día que le preocupa? ¿Hay algo que le roba la paz? ¿Que le roba el sueño? ¿Ya lo puso en las manos del Señor? Cuando nosotros ponemos lo que nos preocupa En las manos del Señor El salmista decía Él te dará su apoyo Nunca dejará que fracasen los que le obedecen Por eso siempre decía el salmista Confío en Él Si hay algo que hoy le está preocupando Yo le invito a que lo ponga en las manos del Señor Ahora la pregunta tal vez sería ¿Y qué es poner eso que me preocupa en las manos del Señor? Llevarlo delante de Dios en oración Hablar con Dios Cuéntele lo que le preocupa Y dígale que usted confía en Él Que le va a ayudar a poder salir adelante de esa situación Eso es ponerlo en las manos Hacerle saber a Dios lo que me está preocupando Y decirle que yo confío en Él Pero no solo decir Sino que también es que exista en nuestro corazón Dentro de nuestro ser La confianza y la fe suficiente Como para poder creer De que lo que yo le estoy diciendo al Señor Y estoy confiando en que puede hacer Él lo va a hacer Ahora quiero compartir con ustedes también Otro de los versículos Que se encuentra en la primera carta de Pedro Capítulo 5 Primera carta de Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Oiga lo que dice el apóstol Pedro Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades En las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Oiga lo que dice el apóstol Pedro Que ponga sus preocupaciones y ansiedades En las manos de Dios ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes Si se da cuenta Tanto el salmista Como ahora el apóstol Pedro Nos están recomendando De poner en las manos de Dios Los que nos preocupa Y el apóstol Pedro También agrega algo más Sus preocupaciones y ansiedades Ansiedades Aquel sentimiento de incomodidad De insatisfacción ¿Verdad? De preocupación De aflicción Que muchas veces Nos provocan la situación Que estamos viviendo Ya puso en las manos del Señor Eso que está sintiendo Todos esos sentimientos alborotados Que está provocando ese problema Ya lo puso en las manos del Señor Cuando nosotros ponemos En las manos del Señor Los que nos preocupa Y nuestras ansiedades El apóstol Pedro dice Que Dios cuida de nosotros Dios se ocupa de usted Dios cuida de usted A veces nosotros Agarramos la preocupación Y la ansiedad Y no queremos soltarnos de ahí Pareciera que estamos cómodos Sintiéndonos de esa manera Dios lo que quiere Es que usted sea libre De las preocupaciones Sea libre de las ansiedades Que pueda estar experimentando A través de la confianza Que usted tiene que tener En el Señor Porque la confianza en Dios Me libra de la ansiedad La confianza en Dios Me despreocupa Yo no voy a estar preocupado Si yo confío en el Señor Voy a estar preocupado antes Pero una vez yo ponga En las manos del Señor Lo que me preocupa Ya no me tengo que preocupar Porque yo estoy confiando Que Dios ahora Tiene esa situación En sus manos Y que Él me va a ayudar A poderla solucionar Ahora Quiero compartir Otro versículo Con ustedes Que se encuentra En el libro de los Proverbios Proverbios capítulo 21 En la versión de la Biblia Traducción lenguaje actual Proverbios capítulo 21 Versículo 1 Dice de la siguiente manera En las manos de Dios Los planes del Rey Son como un río Toman el curso Que Dios quiere darles Oiga esto En las manos de Dios Los planes del Rey Son como un río Toman el curso Que Dios quiere darles Mire que hermoso es esto Nos está diciendo ahora El proverbista Que si nosotros ponemos En las manos de Dios Nuestros planes Dios se encargará De darle el curso Que Él quiere Es decir La dirección Que Dios quiere Y usted sabe Que Dios ha prometido Que tiene planes de bien Y no de mal Para nosotros Para darnos Un futuro lleno de esperanza Oiga Un futuro lleno de esperanza Quiere decir Que todo lo que Dios Tiene para nosotros Es bueno Entonces Cuando yo pongo Todo lo que me preocupa En las manos del Señor Cuando pongo mis planes En las manos del Señor Dios se encarga De darle el curso La dirección Perfecta Para que todo Nos salga bien Porque todo Lo que Dios hace Es perfecto En su tiempo Y ahora Quiero compartir Con ustedes El último versículo Que este día Quiero compartir Que se encuentra También en El libro de los proverbios Capítulo 16 Versículo En esta ocasión Versículo 3 En la versión de la Biblia Traducción Lenguaje actual Dice Deja en manos de Dios Todo lo que haces Y tus proyectos Se harán Realidad Oiga Deja en manos de Dios Todo lo que haces Todo Lo que haces Y que pasará Y tus proyectos Se harán Realidad Que hermoso Lo que el proverbista Nos está diciendo Porque nos está diciendo Que cuando nosotros Ponemos en las manos De Dios Todo lo que hacemos Aquellos proyectos Que tenemos Se harán Realidad Y es que El hecho De confiar en Dios El hecho De ponerle en las manos Porque ponerle en las manos De Dios Algo es Confiar en Dios Cuando usted Tiene algo valioso En sus manos Algo que se puede Quebrar Algo que se lo pueden robar Algo que Algo malo le puede pasar Y se lo entrega En las manos De alguien más Usted va a entregar Eso que para usted Es importante En las manos De alguien A quien usted sabe Que lo va a cuidar ¿No? A quien usted Por lo menos confía Que va a estar seguro Ese objeto En las manos De esa persona Cuanto más Si confiamos En alguien Humano Cuanto más Deberíamos Confiar en Dios Cuando yo le pongo Mis planes Al Señor Mis proyectos En las manos Del Señor Dios se encargará De que se hagan realidad Yo estoy tomando En cuenta a Dios Le estoy diciendo Señor Te pongo en tus manos Esto que me importa Y cuando usted Le pone en las manos De Dios Algo que le importa A usted Si es conforme A la voluntad de Dios Y está conforme Al tiempo perfecto De Dios Él hará Que se haga realidad ¿Por qué? Porque es Dios Quien examina Nuestro corazón Y cuando ve Que le tenemos Confianza Entonces Dios Nos responde Dios puede Dios responde A esa confianza Dios le agrada Que nosotros Confiemos en Él Y Dios Recompensa La confianza Que nosotros Tenemos en Él Ahora Si usted está Pasando un problema Si tiene Preocupaciones Si hay sentimientos De ansiedad Que están gobernando Su vida Si usted Tiene planes O proyectos A realizar Si usted Está a punto De tomar Una decisión Importante En su vida Ponga Todo en las manos Del Señor Porque cuando usted Pone todo En las manos Del Señor Se asegura Que todo Le salga bien Se asegura Que Dios Le pueda dar Dirección perfecta A todo lo que usted Va a emprender O a todo lo que usted Está viviendo Pongamos En las manos Del Señor Todo Demostrándole Que confiamos En Él Porque no oramos En esta hora Padre Amado Que estás en los cielos En esta hora Te damos gracias Señor Porque nos permites Una vez más Poder confirmar Que tú hablas Directamente A nuestra vida Tú conoces Señor Todo lo que Vamos a emprender Tú conoces Todo lo que estamos A punto de hacer Y tú conoces También nuestras Preocupaciones Y ansiedades Hoy Clamamos a ti Hoy te buscamos Señor Para poner en tus manos Todo lo que nos preocupa Todo lo que nos aflige Todo lo que Nos quita el sueño Todas nuestras ansiedades Nuestros proyectos Nuestras metas Todas nuestras ideas Las ponemos en tus manos Señor La ponemos en tus manos Porque sabemos que en tus manos Están seguros Y que tú siempre Nos darás Las mejores respuestas Confiamos en ti Señor Porque tú eres Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación Porque eres tú Quien nos da la victoria Quien nos lleva De victoria En victoria Y por eso Confiamos en ti Hoy ponemos Señor En tus manos Nuestros problemas Para ya no estar afligidos Queremos poner en tus manos Nuestras preocupaciones Porque queremos y anhelamos Una paz sobrenatural Y esa paz Señor Que nos produce La confianza en ti Llena completamente Nuestra vida Padre Oro por todos aquellos Que en este momento Están poniendo En tus manos Sus preocupaciones Sus ansiedades Sus planes Sus proyectos Para que tú los bendigas Honra la confianza Que están demostrando Señor Te pido que honres La confianza Que cada una de aquellas personas Está demostrando En este momento Al poner todo En tus manos Señor Y es que cuando ponemos Todo en tus manos Te estamos diciendo Dios mío Toma tú Las riendas De todo Y sabemos que nos irá bien También te pido en esta hora Que bendigas a cada una De las familias Acá representadas Si alguien está pasando Una enfermedad Sánalo Si alguien está pasando Un momento de escasez Provéele Si alguien está pasando Un momento de desánimo Fortalécelo Si alguien está Señor Pasando por un momento De problemas En su matrimonio O en su familia Da una paz Sobrenatural Que gobierne Esos hogares Y que provoque Señor Y que pueda Poner en los corazones De cada una De la familia Señor Un deseo De perdonar Un deseo De restaurar De conciliar Señor Para que todo Salga bien En esta hora Te pido Que bendigas A cada una De las personas Que está escuchando Este mensaje Y a sus familias A sus hogares Señor Todo te lo he pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Hable con Dios Mañana Que Dios Bendiga tu vida Y que Dios Bendiga La vida De los tuyos ¿Puede bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios Derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias!